¿Cuál es el desafío? Porque viste que el Papa se ha abierto a todos los líderes religiosos, entonces yo me imagino que si él puede, ¿por qué no nosotros podemos llegar también a un diálogo con todos aquellos empresarios que hoy te están viendo, que también la están peleando, que también quieren sostener a su empleado, pero que hoy también, para quien es dueño de un local, también se hace muy difícil, José, porque yo que estoy todo el día en la calle y escucho el tema del precio de los alquileres, o sea, es como que no nos alcanza ni de un lado ni del otro, es como que está complicado, pero también este gremio se ha prestado al diálogo en ese aspecto. Totalmente, nosotros entendemos que después de una devaluación, después de cómo aumentaron todos los precios y lógicamente la quita de subsidios, que también hace que aumente los servicios y todo lo demás, hay que tener un diálogo profundo para ver cómo se reactiva, o sea, la única manera de reactivar es dándole de vuelta poder adquisitivo a la gente, ahora no se puede hacer de un día para el otro, nosotros hablamos con los empleados y comercios y sería lo lógico que a lo mejor un 40% de aumento de sueldo para reactivar, ahora quién puede pagar el 40% de aumento de sueldo hoy, entonces... Tal vez generaría mucho más despido y demás. Sí, sí, o sea, entonces la paritaria en este caso lo hacemos por 6 meses, en los primeros 6 meses vamos a tener un 20% de aumento, veremos en septiembre, porque ya esto va a ir ingresando el dinero a la gente, la gente va a gastar y vuelve a moverse las compras y se empieza a mover lo que hoy se ha caído, lógicamente se cayó el consumo, se cayeron las ventas, se cayó el poder adquisitivo de la gente y bueno, mañana se puede caer el empleo, entonces se va reactivando de a poco, ese es el compromiso, ese es el diálogo y sí, yo creo que estamos con el pequeño y mediano empresario, estamos en el mismo barco, estamos en el mismo barco. El empleador que se pone la camiseta por miedo a perder, y el empleador que también tiene miedo a perder su fuente de ingreso y lo que le da de comer a su familia. Sí, o sea, una cosa es las grandes empresas que inclusive por ahí no tienen ni bandera, que son extranjeras, y otra cosa son las empresas medianas y pequeñas, que son el motor en Río Cuarto, hoy al día de hoy. Hay más de 3.000 empresas en Río Cuarto pequeñas y medianas que tienen trabajadores, pero debe haber unas 7.000 pequeñas y medianas empresas. O sea, hasta los estudios socioeconómicos mundiales indican que la única forma de generar empleo genuino y estable son las pequeñas y medianas empresas. Le están pidiendo a los gobiernos que apoyen políticamente y económicamente, lógicamente, a la pequeña y mediana empresa de cada país. Bien, bueno, José, muchas gracias. Y como una reflexión final, ¿cuál sería hoy, en el 2016, el mensaje para toda tu afiliación? Bueno, decirle que tengamos mucha fuerza, que estemos todos unidos, que este gremio va a seguir trabajando en vivienda, en recreación, en cultura, educación con nuestro colegio, en materia gremial para conservar todos los derechos, pero también con mucho diálogo con los empresarios. Y bueno, y ojalá también desear que este país, que es tan lindo, también quienes toca gobernar, estén suficientemente iluminados y puedan desarrollar aquellos que han prometido y llevar a cabo los proyectos para que nos vaya bien a todos, ¿no? Yo tengo esperanza, sinceramente, hoy siempre me gustó ver las cosas positivas. Y ojalá, creo que la segunda... La gente es muy trabajadora, así que... Sí, sí, así que no bajemos los brazos, hemos pasado momentos peores en este país. Por lo tanto, creo que no hay que bajar los brazos y hay que seguir adelante. Bueno, José, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos en esta tu fiesta y el de toda tu gente. Muchas gracias. No, bueno, el agradecido soy yo porque este hermoso programa que lo ven tanta gente, no solamente de Río Cuarto, sino de la región, y bueno, que la fiesta nuestra puede estar.